Gracias Alex. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Vladimir García de TUDN. ¿Qué tan cerca se siente el equipo de disputar una nueva final, entendiendo que tienen la ventaja y que desde que son dirigidos por Ciboli aquí nadie les ha podido ganar? Gracias. Hola Vladimir. Bueno, pues la verdad que muy contentos por el trabajo que se hizo en Seúl. La verdad que creo que salió la estrategia del equipo. Todos los compañeros hicieron un trabajo increíble. Traemos la ventaja, es cierto, pero sabemos que quedan todavía 90 minutos y se tiene que jugar. Yo creo que la mejor manera de hablar es en la cancha. Respetando a Pumas, que es un rival que hizo las cosas bien durante el torneo y ahora la mejor manera de cerrar esta serie es haciendo las cosas bien en casa y obviamente faltan todavía los 90 minutos. Multimedios. ¿Cómo estás Diego? Roberto Flores de Multimedios. Preguntarte, ya eres un titulario habitual con Robert Dante Siboldi en este torneo, en la parte final. ¿Te consideras que en estos momentos estás viviendo tu mejor etapa como profesional en todos los sentidos, no solamente en minutos, en constancia, sino en lo que haces para el equipo? Hola Roberto. Sí, la verdad estoy muy feliz con mi rendimiento. Creo que este torneo he dado un paso adelante de la mano de mis compañeros, de la mano del entrenador, de su cuerpo técnico, creo que han sido muy importantes para mí, tanto como la afición. Y sí, estoy disfrutando mucho en la cancha, me gusta el estilo de juego, me siento bien ayudando al equipo y bueno, estoy feliz de estar aquí. Gracias Alex. ¿Cómo estás Diego Héctor Tello de ESPN? En ese sentido, el mantener esa consistencia de juego en Tigres seguramente también abre los focos a través de selección mexicana. ¿Cómo estás en ese sentido también de encontrar esa continuidad en el tri? ¿Y qué te pareció el grupo también en la Copa América para el certamen? ¿Y qué tanto les ayudaría a tener a Gignac en este partido y marcar ese gol 200 que todo el mundo espera? Gracias. Hola Héctor. Pues la verdad que ahorita estoy pensando en Tigres, solo estoy enfocado en Tigres. Creo que desde que llegué acá esa ha sido mi meta, esa ha sido mi filosofía. Es un equipo que me regresó la sonrisa, que me ha dado muchas cosas. Disfrutar el fútbol de nuevo también. Y lo que dices de André, pues es un jugador histórico para nosotros. Es un gran compañero que le ha dado mucho a esta institución. A nosotros también nos aporta tanto dentro como fuera de la cancha. Y si está él o está Nico, la verdad que estamos felices. Los dos son delanteros que han demostrado que son muy importantes para nosotros y el equipo los quiere mucho. Cancha. ¿Qué tal Diego? Buenas tardes. Juan Reina del periódico Cancha, El Norte. Ahorita considerabas o mencionabas que estás viviendo un buen momento en tu carrera en Tigres. ¿Consideras que te has convertido en un elemento de mayor sacrificio debido a que siempre la opinión pública te catalogaba como un jugador que tenía que jugar detrás de la posición del 9? Ahora cuando llegas a Tigres juegan más pegado a la banda. Pero parece que te encargan más tareas de sacrificio, de llegar a correr a lateral, de ser más incisivo. ¿Cómo ves eso al respecto? Bueno, sí, yo creo que mi principal característica es ser un jugador ofensivo. Pero sin duda alguna he incorporado también el trabajo a la defensiva y la verdad que me ha gustado mucho. Me siento muy cómodo, es algo que también le ayuda al equipo. Y bueno, también como jugador eso te da más variantes, te puede ayudar a desempeñar otras funciones que a lo mejor en otro momento no lo hacía. Pero de la mano de este cuerpo técnico he aprendido muchísimas cosas y también con mis compañeros que todo lo hacen mucho más fácil. Y jugando en este equipo yo creo que siempre es cómodo en cualquier posición. Últimas dos preguntas, TV Azteca. Por acá Diego Mauricio Gutiérrez de Azteca Deportes. Diego, después de la ida, después de lo que se ha visto a lo largo del torneo de Pumas, ¿qué es lo que consideras de lo que hay que más cuidarse? ¿Qué es lo más peligroso que podría tener Pumas este domingo en el volcán? Hola Mauricio. Bueno, Pumas tiene muchas herramientas, es un equipo muy bien trabajado, tiene un gran entrenador también. Sin duda alguna tenemos que cubrir varios puntos fuertes que tiene Pumas, pero lo que más me ocupa es la estrategia de nosotros, lo que podamos mostrar en la cancha. Yo creo que esa va a ser la principal herramienta que tendremos para contrarrestar a Pumas y nosotros explotar nuestras virtudes. Última pregunta, Fox Sport. Gracias Alex. ¿Cómo estás Diego? Sergio Treviño para Fox Sports. Hace un par de semanas me tocó entrevistar a Sebas Córdoba y me comentaba que le ilusionaba levantar el título ahí en el Azteca contra las Águilas de la América. Y pues es muy probable que se pueda dar, obviamente les falta el partido de mañana. ¿Te ilusiona poder enfrentar a la América en la gran final Diego? Gracias Sergio. Bueno, si te soy sincero, solo estoy pensando en Pumas. La verdad no pienso en nada más allá del partido de mañana porque Pumas se merece ese respeto, se lo tenemos que dar. Pero sin duda alguna yo creo que todo el foco mío y del equipo está puesto en el partido de mañana porque sin duda alguna eso va a ser lo que nos dará, lo que nos va a hacer dar ese paso que nos queda. Pero con toda seriedad y el compromiso para el partido de mañana. Muchas gracias Diego. Buen día señores.